¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en el taller, estamos haciendo unas ventanas de madera de pino y lo que vamos a hacer ahorita es hacer la ranura donde va a ingresar el vidrio que ya mandamos a pedir, aquí de este lado tenemos el vidrio que nos trajeron y esto lo hacemos con la ayuda del router y apoyándonos también de esta fresa que es una fresa de rebaje con valero. En este tipo de fresas, no sé si la luz se alcanza a percibir bien, pues trae un valero que nos sirve como tope, ya no es necesario ocupar la guía paralela, aquí se la retiramos y también tener el cuidado de que el tornillo no vaya a chocar o más bien que la fresa no vaya a chocar con el tornillo con el que ajustamos la guía paralela. Entonces, cuando son fresas muy grandes, nosotros de preferencia retiramos completamente este tornillo con su rondana para no dañar el filo de nuestras cuchillas o no correr ningún riesgo. Entonces, aquí se lo vamos a retirar, introducimos esta fresa, esta fresa tiene una profundidad máxima de 12 milímetros, que es lo que trae el filo de profundidad y tiene un ancho, o sea, nos va a hacer un rebaje de un centímetro del valero hacia donde termina el filo, va a ser un centímetro. Entonces, nosotros cuando mandamos a pedir nuestros vidrios o cuando vamos a comprar el vidrio, en este caso que aún no teníamos la ranura y que ya necesitábamos pedir el vidrio, pues medimos, ¿no? La distancia es de 40.7 centímetros y a esos 40.7 le restamos 2 milímetros de holgura de cada lado. Entonces, quedaría 40.5, perdón, 40.3. Y a esos 40.3 le sumamos los 2 centímetros, un centímetro que va a quitar de este lado y un centímetro que va a quitar en la parte de arriba. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para saber la medida de nuestros vidrios y lo que vamos a utilizar. Ahorita, pues aquí están los vidrios cortados y vamos a ver cómo encajan ya que hagamos la ranura, ¿no? Es muy sencillo, nada más requiere un poquito de práctica, pero no tiene mucha complicación. Introducimos la fresa y pues ya la apretamos, ¿no? Bueno, entonces ahí ya terminamos de ajustar el router, ya lo ajustamos bien. Y como les comento, aquí esta fresa va a quitar un centímetro de este lado, va a hacer esta ranura, va a ir haciendo toda esta ranura para acá, un centímetro. Toda esta parte de acá arriba también. Aquí no es un centímetro, pero es más o menos para que lo vean ahorita, de todos modos lo vamos a hacer y se va a apreciar mejor. El caso es que nuestra ranura va a quedar más grande de la que tenemos ahora. Un centímetro, dos centímetros más grande a lo largo y dos centímetros más grande a lo ancho. Entonces, les comentaba que nosotros dejamos dos centímetros de holgura para que no haya ningún problema. Aparte, pues el vidriero puede, dos milímetros de holgura, perdón, el vidriero puede variar un milímetro, dos milímetros, hay tolerancia. Mientras no sea, no quede chico el vidrio, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, les comentaba aquí, tenemos 40.7 centímetros, le quitamos 4 milímetros, dos de este y dos del otro lado, nos queda 40.3. Y a esos de 40.3 le sumamos dos centímetros y queda 42.3. Ahora al ancho tenemos 16.5, le quitamos 4 milímetros y nos queda 16.1. A eso le sumamos los dos centímetros que va a rebajar la fresa y nos quedaría a 18.1, que es como nosotros pedimos los vidrios. Ahora vamos a regular la profundidad de nuestra fresa. Si la dejáramos así, por ejemplo, pues toda esta parte es lo que va a quitar y no necesitamos tanto. El vidrio que vamos a colocar es solamente de 3 milímetros. Nosotros le dejamos un milímetro extra. Eso lo hacemos con ayuda de la escuadra de combinación o simplemente a cálculo, ¿no? Pero ahorita lo voy a hacer con la escuadra de combinación para que vean cómo lo graduamos con este instrumento. Voy por ella y continuamos. Bueno, aquí tuvimos un problema ahora con el teléfono. Siempre nos sucede algo, ¿no? Pero se nos acabó la batería. En este tiempo aprovechamos en lo que cargaba el teléfono a hacer las demás ranuras. Sin embargo, pues les voy a explicar cómo graduamos nosotros el router. Les decía que va a ser con una escuadra de combinación. Esta escuadra nosotros la dejamos, si el vidrio tiene 3 milímetros, nosotros lo dejamos a 4 milímetros. O hasta 5 pudiera ser, dependiendo de qué tan justo queremos que quede, ¿no? Nosotros lo vamos a dejar a 4, atornillamos. Y ahora con esta misma escuadra vamos a graduar la profundidad del router. Vamos a colocar esta parte de la regla en alguna de las superficies planas de nuestro router. Aquí nosotros, por practicidad, le quitamos la base que trae abajo porque a veces la profundidad que necesitamos no es la... Nos reduce de profundidad, no esa base. Entonces, por eso es que está así. Normalmente se trae otro acrílico encima que es completamente liso. No trae estas cuencas o estos cuencos, pero para nosotros nos es más fácil usarlo de esta manera. Entonces yo voy a apoyarlo en las superficies planas y voy a hacer que la otra parte coincida con el filo de la fresa. Ahí estoy apoyando. Que quede perpendicular, digamos. Y ahí ya está topando. Entonces con eso, pues ya yo tengo la profundidad. Ahí está. Que necesito. Ya una vez hecho esto, ajusto mi router. Ya en otros videos he mencionado que esto es para ajustar la profundidad. Sin embargo, se nos rompió por el uso el engrane que lleva acá. Entonces nosotros lo hacemos así. Ya teniendo esa profundidad, vamos a pasar el router por toda la parte interna. Este balero va a topar con el canto interno de donde va a entrar el cristal. Y la broca va a hacer el trabajo de ir desbastando, de ir quitando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer que desde el principio llegue a tope. Yo lo que hago es que no dejo que el tope llegue para que el trabajo del router sea menos. Irlo empujando poco a poco nos va a ir quedando de principio a lo mejor chueco. Porque vamos a ir quitando y no tenemos como una guía pues fija, ¿no? Pero una vez que nosotros a la segunda pasada, una vez que ya hagamos que tope el balero, pues ya nos va a ir marcando de manera derecha, ¿no? Hasta donde llegue el filo de la fresa. Esto lo hacemos para no forzar el router y para que no se nos astille también nuestra ventana, nuestro material que estamos ocupando. Después de esto aquí en las esquinas va a dejar unas curvas. Y esas curvas, nosotros como nuestro cristal es bien esquinado, lo quitamos con el formón. Ahorita ya más adelante les explico. Entonces les voy a enseñar aquí el proceso este de cómo pasamos nosotros el router, apoyándolo siempre, siempre la base en la cara de la madera, ¿no? Que no se nos vaya en ningún otro ángulo porque eso va a hacer que nuestro corte no quede como debe ser. Entonces ya he hecho estas aclaraciones, voy a encender el router y voy a empezarlo a hacer. Entonces les digo, si ustedes llegan a ver que al principio llega corta chueco, es porque no estoy haciendo que tope el balero con el canto. Bueno, ya la segunda pasada, entonces ya va a quedar como debe ser, que aquí ya en las ventanas de abajo pues ya se ve que todos los cortes son rectos. Entonces vamos a hacerlo para que lo puedan ver. Ahora sí, voy a hacer que llegue ya a tope. Ya se ve la diferencia porque va haciendo el corte hasta donde llega el filo de la fresca. Y así es como nos queda ya nuestra ranura para introducir el vidrio que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitáramos hacer una ranura más amplia, lo que se les pudiera sugerir acá es para tener que ocupar la misma fresa, para reducir el diámetro del balero. Esto va a hacer que el tope llegue todavía más hacia adentro y pueda quitar más material hacia adentro de las caras, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Nosotros siempre consideramos así un centímetro de margen, que es lo que va a quitar, perdón, dos centímetros, uno de esta parte y otro de este otro lado. Entonces ahora les voy a enseñar cómo es que nosotros hacemos las esquinas de las cajas. De principio, cuando ustedes no tengan, si no tienen mucha práctica, agarren su misma escuadra de combinación a una distancia considerable, que se pase del ancho de los peinazos o de los largueros. La colocan y damos continuidad a esta línea. Ahora la colocamos en el larguero y damos continuidad a esta línea que dejó el router. Esa es la esquina que nosotros vamos a quitar con el formón y con el martillo. Si ya tenemos práctica, a veces ya lo hacemos sin necesidad de marcar líneas. Pero si ustedes no tienen la práctica suficiente, pues así es como se empieza. Yo igual empecé de esta manera, haciendo siempre todas las marcas. Es más tardado porque imagínense estar marcando 4 por 4, 16, ahora por 4 hojas, pues ya son 84 marcas. Es tardado, quizás sea tedioso, pero es mejor porque aún no le encontramos el modo al formón y esto nos garantiza dar un buen acabado. Aquí en esta parte, pues mi escuadra ya no hay manera de que llegue desde acá hasta donde necesito que corte esta línea. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerla en el canto y graduarla hacia la línea que dejó el router. Una vez ahí aprieto, la trazo aquí y ya está. Entonces les digo, si es un poquito tardado, es un poquito tedioso, pero es mejor cuando estamos empezando hacerlo de esta forma. Entonces, pues antes de eso voy a marcar todas las líneas. Aquí se complica un poquito. Voy a ver cómo acomodo mi escuadra. Ahí está. Queda ahí de esta manera. Te quedaría aquí. Es sobre todo para tener una referencia. Eso nos puede complicar un poco. Ahí está. Ya tenemos marcadas las cuatro esquinas donde vamos a hacer este corte. Este corte. Les sugiero también la veta de la madera viene en este sentido. Si yo marco primero esta parte, el corte, si me paso de fuerza, puede abrir la madera más de lo que nosotros necesitamos. Entonces les sugiero siempre hacer primero el corte de manera transversal. Aquí no le va a afectar a esta porque pues esta no es la que va a sufrir el corte, sino es esta. Entonces lo hago de manera transversal con la parte plana apoyado en la línea. Igual, si no tienen mucha práctica, primero un poquito, a lo mejor un milímetro adentro de la línea. Y vamos a pegarle con el martillo. Ahora, ahora sí ya podemos hacerlo de manera longitudinal. Empezamos con el martillo. Y nuevamente, ahora sí ya más apegado a la línea. Terminamos aquí. Y ahora con la parte que tiene el ángulo, pues vamos a hacer el último corte, que sería de esta manera. Y así ya sale la esquina que nosotros necesitamos. Únicamente a lo mejor detallar, pero aquí ya es bastante preciso el corte. Solamente son detallitos. Y así nos vamos a seguir con las cuatro esquinas. Entonces les digo aquí, ahora viene hacia acá la veta. Lo hago de manera transversal primero para delimitar este mismo corte. Lo delimito. Una vez delimitado, pues ya puedo hacer el corte de manera longitudinal. Cortamos. Apoyo la parte del ángulo. Y sacamos. Ahí queda la otra esquina. Esas líneas, pues las vamos a borrar después con la lijadora. De otra vez. De manera transversal. Ahora sí, de manera longitudinal. Apoyo el ángulo del formón. Lo que estaba diciendo router, pero es formón. Detallo. Y lo mismo acá. De manera transversal. De manera transversal. La línea. De manera longitudinal. Un apoyo con el ángulo del formón. Y ahí queda. Entonces ahora vamos a probar el vidrio que nosotros compramos. Este es el vidrio más grande. El que tenemos aquí es uno corto. Vamos a ir a traer el largo. A ver si nos lo pueden pasar. El otro paquete de vidrio. Son dos ventanas de diferentes maneras. De diferentes medidas, perdón. Entonces, pues los vidrios son un centímetro. Varía el largo, el ancho. Las cuatro son lo mismo. Pero de largo sí varían. Entonces aquí tenemos el otro paquete de vidrios. Que es el que va a entrar en esta otra parte. Vamos a probarlos. A ver qué tal salió nuestra ranura. Nuestros cortes. Y aquí ya vamos a ver si acertamos o no acertamos. Con las medidas, con los cortes, con las ranuras. Aquí está. Es un vidrio, un cristal de 3 milímetros. Y este va a entrar en esta parte. Ahí vemos que encaja perfectamente. Tenemos una holgura suficiente para poder mover, para poder maniobrar. En realidad no es mucha. Ahí se distingue en la cámara. Es poca. ¿Qué hacemos después de esto? Nosotros lijamos, hacemos molduras por la otra parte. Y de ahí entintamos todo. En este caso, cuando son cristales transparentes, entintamos también esta parte. Porque si no, por la parte de adentro se va a ver esto sin tinta. Igual, después de eso ya aplicamos fondo, aplicamos acabado. Y con silicón, pues fijamos el cristal. Nosotros no ponemos ningún tipo de seguro, de soportes. Únicamente con la resistencia del silicón, que es bastante. Se mantienen estas partes de vidrio. No es necesario, al menos a nosotros no se nos ha hecho necesario poner clavos o poner sujetadores de cristal. Solamente con la fuerza del silicón nos ha funcionado bien. Entonces, pues esta es la manera en la que nosotros hacemos estos trabajos. Vamos a seguir nosotros trabajando en estas cuatro, en esas dos ventanas. Vamos a hacerle los demás detalles que hacen falta y tenemos que ir avanzando. Ya les dejé aquí, pues más o menos, cómo es que se trabaja estas ventanas. Cómo hacemos las ranuras, cómo introducimos el vidrio, cómo lo pegamos. Y, pues, si desean ver, pues también cómo fondeamos, cómo damos acabado. Pues suscríbanse a nuestro canal. Busquen entre nuestros videos, pues ahí cómo aplicamos fondo, cómo aplicamos acabado. Y también, pues si quieren el tutorial de cómo hacer estas ventanas, pues también coméntenlo, ¿no? Ya nosotros nos vamos a dar la tarea de ir subiendo videos más frecuentemente. Y que ustedes puedan ir aprendiendo junto con nosotros en este oficio de la carpintería. Entonces, pues es todo por este video. Nos vemos a la próxima.